En unos momentos la primera de Televisión Española les ofrece la edición de tarde de Pasa la Vida, que tratará el tema de las nulidades eclesiásticas. Pasa la vida, con su ideal cortejo de ilusiones. Pasa la vida, con su ideal cortejo de ilusiones. Pasa la vida. Bueno, muchísimas gracias por venir. Este es el testimonio que nos han dado y atención, tengan ustedes mucho cuidado, porque hay mucho desaprehensivo y mucha desaprehensiva. Y parece mentira, ¿no?, que en un país y en una sociedad... Así comenzaba una jovencísima María Teresa Campos en el programa que comenzó en Televisión Española, Pasa la Vida. Un programa magazine que comenzó su andadura un 21 de octubre de 1991. Y finalizó el mismo año en el que la presentadora fichaba por la cadena privada Telecinco, en 1996. Este es el aplauso de cariño de las personas que son hoy nuestro público. Les doy las gracias por venir a este primer programa de día a día y de los compañeros que me quieren animar, porque aunque ustedes no lo crean, por muchos kilómetros que uno lleve, siempre hay ese gusanillo. Cuando de pronto, esta mañana, yo me he despertado y me he dado cuenta que es el primer día, como dijo aquel, del resto de mi vida. Y yo me acuerdo... Día a día, que así se llamó el formato estrella que la cadena tenía preparado para la veterana presentadora, llegó en octubre de 1996. ...cantando, aprovechando además que tengo una orquesta maravillosa. Para hacer un programa de televisión, yo creo que lo más importante es ponerle mucho corazón. Y luego, seguramente tendremos fallos, porque tenemos que acoplarnos un equipo nuevo con este otro equipo nuevo que venía de fuera. Pero esperemos que el corazón lo supla todo, las ganas de estar juntos. Y ahí estamos, frente a frente, comenzando otro programa. El programa tuvo un rotundo éxito, ya que destacó por tener diferentes secciones, hasta entonces, nunca vistas en un programa. ...prendremos cuando llegue el momento adecuado, porque vamos a hacer un concurso navideño para premiar... ...la sección política, la de actualidad, el corrillo del corazón, escape cómico, que protagonizó la propia María Teresa con su hija Terelu y con la hija de Rocío Jurado. ...económicos de todos los países, y los hace de vez en cuando, intentó virar. Los pasajeros aterrorizados salieron de la nave a través de las rampas inflables de emergencia... ...y estuvieron, eso es lo que creo, porque caía un diluvio, estuvieron 15 minutos esperando que alguien les auxiliara al intemperie. Mojados, algunos con camisa, porque no les había dado tiempo ni a ponerse las chaquetas. Esto es lo más fuerte, creo que han presentado denuncias. Han presentado denuncias, porque tardaron que la bomberos tenían que llegar. Se mantuvo en la cadena de Mediaset durante más de ocho años, convirtiéndose así, la presentadora en la reina de las mañanas. Yo quiero hablar nada más que contigo, porque eres maravillosa, tienes un tipo que no tienes desperdicio, el compañero que tienes estará contento contigo. Si no tienes compañero, yo voy a buscarte. Quiero decirte que me se empina, porque eso es pecado. Adiós, guapo. Sí, pero todos los días te veo, porque es que me das borbo con lo guapa que estás. No, pero a ver. Adiós. Una presentadora maravillosa, que hoy es su cumpleaños. ¡Mario, que les acaben! ¡Mario, que les acaben! Tanto es así que recibió el tepe de oro y la medalla del reconocimiento en Andalucía. Creo que esto es tuyo y solo tuyo. Se concede a doña María Teresa Campos Luque la medalla de Andalucía. Además, estéticamente es preciosa, porque tiene un acabado en oro de 24 horas. El programa comenzó en 1996 y terminó en 2004, concretamente el 25 de junio. ...con la seguridad de que no se le va, por ejemplo, a quemar ningún alimento, porque pone usted en marcha este termómetro. Su salida de Telecinco fue muy polémica, ya que se rumoreaba que había tenido varios desencuentros con Paolo Basile, el máximo directivo de la cadena. La presentadora se encargó de anunciar a sus seguidores que se iba a la competencia, para así llevarse consigo a toda la audiencia de Telecinco. Unos meses después, llegó lo anunciado. Hola, sí, adelante. Bienvenida, María Teresa. Estás en tu casa. Hola, quiero presentaros a alguien. Hola. Es la nueva, bueno la nueva. Suena gracioso, ¿verdad? Pues no creas, porque cuando algo cambia, es como si todo volviera a ser nuevo. La gente, la ilusión, el lugar, uno mismo. No está nada mal renovarse. Entonces, ¿buscas algo nuevo? Lo procuro. Intento motivarme, seguir aprendiendo en cada momento. ¿Con toda tu experiencia? La verdad es que es apasionante en algún momento de tu vida, tener la oportunidad de volver a empezar. Eso suena bien, volver a empezar. ¿Cada día? Sí, cada día. Bienvenida, María Teresa. Bienvenida y suerte. Hola, compañera. Eso, compañera, me gusta. Suena a trabajo en equipo. Uy, 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 algo bueno se cuece. Lo de bueno lo dirá el público, que siempre tiene la última palabra. No, si yo no, si son los jefes que quieren que ya avancemos cosas. Bueno, vamos a hacer un programa con unas miras muy amplias. Con temas serios, con otros más desenfadados. ¿Y qué tendrá de diferente? Ay, chico, no seas cotilla, que todavía no te puedo adelantar nada. Cada día, con María Teresa Campos. Muy pronto estreno en Antena 3. ¿Trabajando en tu proyecto? Ahora sí que nos contarás. Bueno, pues vamos a hacer un programa abierto a la actualidad, donde trataremos de todas las cosas de la vida. ¿Con qué temas? Pues muchos. Información política, debate, cultura, ocio, sociedad. ¿Y qué me dices de los colaboradores? Pues que van a tener, como siempre, mucha participación y que algunos serán polémicos porque eso es una cosa que siempre gustan. Mucha suerte y bienvenida. Cada día, con María Teresa Campos. Mañana jueves a las 11 de la mañana estreno en Antena 3. Este verano has vivido una preciosa aventura. Has habitado en castillos y luchado contra bravos piratas. Volado. Ahora esto se acaba, pero sé que viviremos juntos otras historias. María Teresa Campos. Alguien de confianza para contártelas cada día. A partir del lunes a las 11 menos cuarto en Antena 3. María Teresa confirmó el mal rollo con su antiguo jefe con unas palabras que le dedicó en su nuevo programa. Desde su nueva cadena. Nadie trabajamos en el programa. Que no me pagan, ¿eh? No, 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 pero creo que hay que apoyar, que tenemos que apoyarnos los de la prensa unos a otros. Tenemos que apoyarnos. Por eso cuando sale un imbécil diciendo tonterías... Yo no lo diré, por mí. ¿Qué? No, lo digo por favor. Cuando sale un imbécil diciendo tonterías, dice esas tonterías de... Yo no he visto en mi vida a una persona que haya cogido, de verdad, una perra más grande conmigo que este que dice esas tonterías. Este que dice esas tonterías. Este que dice... A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, díselo. Pues uno, pues uno. ¿Cómo se llama? Uno que tenía el 26 y ahora tiene el 20, el 19. Y dice... ¿Un con los cinco? Estamos encantados. Y ha dicho que estaban encantados de que se fuera la que tenía el 26 antes de que nos hubiera. Díselo, hijo de su madre. Por eso. Oye, díselo, hijo de su... Sí. ¿No has dicho también? Díselo, hijo de su madre. Sí. Te voy a decir una cosa. Cállate ya. Cállate ya, hombre. Vete a tu tierra ya y cállate ya. Si no te quieren... No le quieren, eso es un tierra. Pero mira, si tú estás aquí porque no te quieren... A ti sí que no te quieren ni a ti. Vete ya y cállate ya. Lo mandaron... Lo mandaron... Vete y cállate ya. Lo mandaron a Iberia. Vete y cállate ya que has perdido siete puntos. Cállate. Siempre has perdido. Enterado. Y todavía no estamos más que empezando. Nosotros estamos muy modestamente levantando cabeza poco a poco. Pero tú has perdido siete puntos. Sin embargo, el plan le salió mal ya que el programa Cada Día, una réplica casi exacta de la anterior versión, fracasó. Lentamente, pero ha ganado mínimo cuatro o cinco puntos. Y tú has perdido seis. ¡Tú lo mollas! Dio comienzo el 9 de septiembre de 2004 y finalizó un año y unos meses después, en diciembre de 2005. Caprichi. Caprichi. Que te calles ya. Caprichi. Que te calles que a mí no me soborna nadie. Bueno. Pero este hombre que nadie le echaron de allí. Que te calles que no me soborna nadie. Que me has perdido a sobornar y por eso me he ido. Ya está. Ya lo he dicho. Se acabó. Ya no hablo más de este tema. ¿Cómo estás? Ya está. Ya está. Venga, ya está. Vamos. Tiene gracia. Bueno, campo. Ya está. Cállate ya. Pero no me iba a demandar porque no quería que me fuera. Y ahora resulta que estaba encantado. Sí. Unos años después volvió a Telecinco para presentar unos especiales sobre famosos en el programa El Laberinto de la Memoria. Poco tiempo después se encargaría de presentar un programa político a primera hora de la mañana. Muy buenos días a todos con los nervios normales de esta convocatoria, desde nuestro primer día de la nueva mirada crítica. Unos meses después llegó su proyecto de mayor peso en los últimos años. Qué tiempo tan feliz. Qué grandes momentos hemos compartido juntos. Estaremos todos juntos. Un programa que se encargaba de rememorar los mejores años de la música. Estáis todos invitados a la gran fiesta final de Qué Tiempo Tan Feliz. El programa se emitió los fines de semana desde el 26 de septiembre de 2009 hasta el 1 de abril de 2017, que finalizó repentinamente. Julieta, en el escenario vamos a tener ahora mismo... Parabéns, ¿verdad? Pues hasta aquí el repaso a la trayectoria televisiva de María Teresa Campos. Espero que os haya gustado el vídeo y, ya sabéis, podéis comentar todo lo que opinéis de la presentadora aquí abajo. Más de 300 programas de Qué Tiempo Tan Feliz. Y te puedo asegurar que la tarde más caliente, más llena de emoción que he vivido en este plató es esta de hoy. Bienvenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!